Ante todo el grupo Ante la vida Va, decile va Sí, entonces, reitero lo dicho Y estoy dispuesto a esperarte Y no me importa el tiempo Como repito también, el tiempo de Dios creo que es perfecto Pero no tenía Y si no era el momento Es entendiente Y si sí lo era, pues imagínate Igual es emoción A mí me encantan estos momentos Pero En fin, así que Compré estas flores Pensando en ti Y luce un poco con el color De mis amigos Y la rosa es igual Es tan preciosa Y barata Entonces Pues te lo entrego con Todo mi corazón Con todo mi cariño Con toda mi confianza Y Con todo el respeto Que te he brindado creo Entonces Pues no hay más Que espero que te guste Y te repito otra vez que lo compré Pensando en ti Me ayudaron Me ayudó mi grupo Nuestro Entonces Quiero que me recibas con tus Fuerzas a tu mano Gracias Eso Abrazo 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 Todo Y pues Como dije anteriormente Pido disculpas ¿Verdad? Porque Como decía Tener una relación Es un compromiso Es un compromiso Es un compromiso No es Un juego De que Tengo Lo Tal vez Lo hubiera aceptado A él ¿Verdad? Y Yo no hubiera agarrado Formalidad En una relación O algo O algo puede pasar O así pues O sea yo quiero estar segura De la relación Que quiero con él Porque Como lo decía anteriormente De que Yo no quiero una relación Con él Que dure un mes Dos meses Un poco tiempo ¿Verdad? Y Todo se vaya De un solo No que yo quiero Algo bonito Con él Quiero respetarlo Y pues que él me respete A mí Y todo ¿Verdad? Y aunque sí lo he comprobado Digo Porque la verdad Él es Ha sido muy cariñoso Conmigo Muy Educado O sea Me ha Desde que entró Al grupo También Y antes De haber entrado Al grupo Pues teníamos Una amistad Hasta con él Y ya Cuando entró Al grupo Fue otra cosa Digo Fue más confianza Que nos tuvimos Y pues Quiero que así siga Conforme los días Que vaya pasando Pues Leerle más confianza Convivir más Con él Saber más De él Y que él Sepa más De mí Sí, pues Eso Bravo Aplausos Le voy a dar Otro abrazo Bueno Entonces Bueno Entonces aquí va la opinión Del grupo Ahí sí De que ¿Qué opinas Cristina? Está bien Una parte Pues está bien Porque como dice ella Que hacer novio No solo ser novio No solo para Para un rato Así como dice ella Esa es una verdad Porque si luego van a ser novio Y un par de días Ya no va Entonces como que Estás jugando Bien Como tanto Como él Y como De ahí Así como Mali Tiene que Conocerse muy bien Porque tampoco Ya hoy Novio Ya mañana Ya son Marios Hay que conocerse bien Es cierto Vale Entonces ahí sí De que ¿Qué opinas Acerca de eso También Manuel? De que Muy buena idea O como Lo tomas ahí Bueno Para ella Es una buena División Para poder Refrutarse Tiempo Un poco más Para conocerse Más bien Verdad Y no dar La respuesta Ya Como dijo Ella De un mes A dos meses Esta relación Termina Entonces Tiene mucho tiempo Por conocerse Entonces cuando Ella esté decidida Entonces ahí Me imagino Que ella va a dar El paso ¿Verdad? Para intentar Ahí siempre Para ver Ahí está Siguiendo Intentando Con ella ¿Verdad? ¿Esa es tu opinión? Sí Entonces ¿Y mi esposo ¿Qué va a decir ahí? Acerca de todo Eso Todo muy bonito La verdad Que Todo muy bonito La decoración Pues nos quedó Muy bien ¿Verdad? Ajá Todos Nos ayudamos En ambas cosas ¿Verdad? Y pues sí Pues ella Es su decisión Esa Pues Porque la verdad A lo ligero Tampoco ¿Verdad? Porque ya de la noche A la mañana Es truco Como que no Como que no Como que no Hay que conocerse bien No 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 Vamos a conocer A lo profundo Pero Este Como poco Poco a poco ¿Verdad? Pues ella Es una decisión De eso Pues esperamos Que la próxima Sea una respuesta Más bien Para que Es cierto Oye papito Hola 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 ¿Y usted papito Que va a decir acerca de eso? ¿Qué? Quería que sea su tía la Marley Sí Tía Decirle papá Decirle tía 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 Bueno Entonces vamos Con mi hermanito Mateo Mateo ¿Qué opinas acerca de todo eso? Chillar La verdad que Pero La verdad que eso Saber pensar Vamos Porque O sea Que ella lo que quiere Es algo formal O sea Que sí Que eres a mi hermano Todo Ancetó ¿Por qué Si lo dijo Ah vaya Me aprecio mucho Me gusta Si me gusta Y se lo vuelvo a decir Y se lo digo a él A la misma persona Porque la otra vez Lo dije en un video Ajá Él solo lo vio Pongo Y está ahora Tengo aquí Va Entonces ¿Está bien? ¿Estás Mateo? No ¿Qué? Está bien ¿Qué destrozó? Sí Pero ya se compuso otra vez Sí Pero la verdad Tienes razón Que hay que Esperar Otro tiempo más Y conocerse más Profundo Y para darse cuenta De en realidad Quien es la persona Como es ella Como es él Y ahí Tiene que darse tiempo Y está bien No pues está bien Sí No pues Una parte Pues está bien Así Así de que O sea que cuando realmente Van a ser novios Primero Dios Va a ser Ya realmente Que sí Se van a casar Ajá A cosas así Allá esos Entonces sería No pues está bien Es cierto No pues también Está bien Porque a la ley Tienen que conocer Después entonces Eso la verdad Que es ser pilas Y pues son pilas Giovanni ¿Qué tienes que decirles Acerca de eso? Pues la verdad Te quedaste boca abierta Sí La verdad Que me quedé Nosotros estábamos Todos los grupos Tan contentos Ya que Hace rato En los videos anteriores Estabamos esperando Feliz Para que La respuesta Iba a ser Sí ¿Verdad? Entonces pero Con lo que dijo Mario también Estoy de acuerdo También porque Imagínate Ella tiene que tener Un tiempo Para pensarlo Y decir Todo Un sí O darle Toda la carrera Puede ser Que no puede salir Bien Pero Esta es una ventaja Para Isaias También Para que Él también Le eche más ganas A conquistarla Ganarle Mi corazón Dale amor Y todo ¿Verdad? Para que Ella se sienta bien Amada Dándole el cariño Que ella se merece Ya que Ella es una gran mujer Que le demuestre Una próxima Pero sí Un bien Sí Felicidades Igual felicidades Entonces Ahí sí ¿De qué? ¿Qué ves? ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿De qué está bien? ¿Quedaste boca abierta? Ajá No sabe unos gustos Que viene Isaias O ahora Lo puede ir conociendo Poco a poco Los dos Se van a ir conociendo mejor Y tal vez En otra ocasión Se van a decir Sí Es cierto Vaya Entonces ahí sí Al final Vino nueve Acompañarnos Y él pensó Que realmente Era un sí Porque es algo Que se espera Porque la mayoría Pues acepta Y todo Pero ya que esa Esa es la decisión De ella Entonces tampoco Se puede obligar Decir a la madre No acepta Porque esa es decisión De ella Tiene que pasarlo bien Y Sorprendido Ah sí Sorprendido No pues Mi criterio Es de que Así como dice Mali Hay que conocerse bien No al fondo Sino que Van conociendo El carácter Y todo Se comporta Y todo eso Porque uno Ya es Así es Hay que conocerlo A ver cómo es El carácter Porque Esto En todo Es cierto Y uno De hombre Uno lucha por Por ese amor Es cierto Igual pues Es un detalle Que se lo merece Ella No si Al contrario Creo que Se le quedó Por Ajá Está bien Está lindo Isaías Vaya Entonces Chavito Qué pasó Qué pasó Quédate boca abierta Chefe O sea que Vos también Esperabas un sí Chefe O sea que Si te imaginabas De que Con tantos detalles Sí Chefe Yo sé Igual Nada Pero Y Qué sorpresa La verdad Que todos Quedamos boca abierta Por el tiempo Vaya Va a haber coca Ahí está la coca Entonces no pasa nada Igual pues Ahí sí que no pasa nada Todo normal No me parece bien Está bien Pero Ajá No quiero dejar pasar este momento Ajá Creo que es un momento Que no pasa casi Ajá Que no pasa repetidamente en la vida Y así que A brindar Quiero que comparta conmigo esta noche Creo que es especial Ajá Para los dos Bueno para mí lo es Ajá Quisiera que El resto Lo de la noche Que compartiera Un Pues no sé Una comida Una cena Ajá Que es lo mismo Va ahí con todo el grupo Poder tener El placer De bailar con ella Ah ¿Quieres bailar? Ah Entonces Eso Eso ¿Y qué dice la madre? No Que yo encantada Ahí Ah vaya Sí pues entonces Como que sí Se está viendo El interés ¿Verdad? Ajá O sea que Sí realmente Isaías Pues va a brindar todo Ahí me llega Me llega Entonces ojalá Y no vayan a tomar A mal ahí Eh Porque Eh pues Esa es la decisión Y pues hay que respetarla Yo lo dije Ajá Que no pasa nada Entonces Muy bien Entonces ahí sí de que Muy bien amigos Continuamos en breve Y pues Se viene lo bueno Vamos a cenar Vamos a comer pastelito Y todo Porque hay muchas sorpresas más Igual pues Es paella Pues es paella ¿Verdad? ¿Verdad Isaías? Entonces está bien Así se dice ahí Entonces continuamos en breve Adiós Adiós